El viceministro de Educación Secundaria asegura que se sancionará a los maestros que reprueben a la mayoría de sus alumnos. Algunos colegios están quejando a los niños. Han reprobado a demasiados niños y ya no hay tiempo de reforzarlos. El reglamento del escalafón del magisterio establece sanciones para los maestros que en una unidad educativa, en un grado, en un año de escolaridad, exista más del 30% de reprobados, por ejemplo, se le inicia un proceso administrativo que puede ser susceptible hasta expulsarle de las filas del magisterio como tal.